Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas noches a la hora que vean el video. Vean, hoy es miércoles primero de noviembre y me encuentro en el Panteón Municipal de Acá de Ixúcar de Matamoros, Puebla. Y desde hoy, desde hoy es que llegan familias y familias a enflorar las tumbas. Como pueden ver, esta es la entrada al Panteón Municipal de Acá de Ixúcar de Matamoros. Y como les digo, desde hoy es que llegan familiares, llegan a adornar sus tumbas, llegan a estar un rato con ellos, llegan a muchos, se quedan tal vez toda la noche, otros un rato, otras unas cuantas horas. Y acá, a partir de hoy, primero de noviembre hasta mañana, todo el día, por ahí a esta hora que son las 7, 8, es que se terminan de enflorar los panteones. Como pueden ver, las personas están llegando, están entrando a visitar a sus familiares, vienen a convivir un rato, vienen a estar un rato. Vean, estas tumbas, pues ya les pusieron sus florecitas. Sigue llegando gente y así va a estar. Me comentan que va a estar toda la noche. ¿Usted viene a visitar a su familia? ¿Qué es de usted? Es tía. Es tía, la tía. Ok. ¿Y ahorita viene usted hasta qué hora se encuentra acá? ¿Hasta qué hora se queda por aquí? Vengo a ver a mi familia, aquí es mi tía, mi tío y mi papá. ¿Hasta media noche? ¿Hasta media noche se queda usted acá? A veces hasta donde aguantamos con la familia. Ok, y a partir de esa, de media noche, ¿se van o vuelven mañana? A veces venimos mañana, a veces ya se descanse, se dedica a la casa. Pues más que nada, inculcarle también a los hijos que vienen apenas. Exacto. Pues no dejar abandonadas las tumbas. Que no se olviden. De cierta manera pues hay tumbas ya abandonadas que familias a lo mejor por ciertos motivos no pueden venir o no, o ya se olvidaron o no tienen las posibilidades. Sí, sí. Sin en cambio aquí nosotros hacemos lo posible para venir a visitar aunque sea un ratito. Sí, bueno, muchísimas gracias y lo dejo con su familia. Buenas noches, ¿viene usted a velar a su familiar o a las...? Sí, vengo a velar a mis abuelitos y a mi padre. Vengo desde el Distrito Federal de la Ciudad de México. Oh, ¿usted viene desde la Ciudad de México? Sí, venimos de la Ciudad de México. Acabo de llegar y lo velamos año con año. Mi padre lleva cuatro años de fallecido y la tradición que nos dejó, él venía con mi... Hasta acá. Hasta acá con mis abuelos. ¿A familiares también? Sí, y hoy me toca a mí. Mi padre ya se me fue y lleva cuatro años y cuatro años seguidos son los que llevo aquí. ¿Y año con año usted viene desde la Ciudad de México? Exactamente, año con año. Estamos aquí. Bueno, lo dejo tranquilo. Muchas gracias. Lo dejo tranquilito, ahora sí que esté con su familiar, con su papá. Y pues disculpe, yo ando interrumpiendo. Pero es bonito para que pues personas en otras partes del mundo vean las tradiciones de nosotros que pues no nos olvidamos, más que nada. La más bella. Sí, exacto. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Aquí está la señora adornándolas, tumbita, está poniéndole sus flores. Y pues eso es lo bonito. Como dice el señor, que no se pierda esa tradición, inculcarle a los más niños, a los más jóvenes, que no se olviden, más que nada eso. Vean esta otra, vean esta otra, acá está. Incluso a esta ya le plantaron rositas. Y así va a estar toda la noche, así va a estar toda la noche acá en este camposanto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Viene su familiar? Sí, son mis padres. Oh, son sus papás. Son mis papás. ¿Viene usted de por acá, de algún lugar, de Izúcar o fuera? Soy nativo de aquí de Izúcar de Matamós. ¿Pero viene usted de otra parte? ¿Ahorita se podría decir? No, de aquí de Izúcar de Matamós. ¿De qué barrio se podría decir? San Martín, Guaquechula. San Martín, Guaquechula. Como pudieron escuchar, pues él viene a estar un rato con sus papás, con su mamá, su papá, ya que, pues, es lo bonito que no se pierda esta tradición. ¿Y ahorita, hasta qué horas, más o menos, va a estar por acá? Nosotros vamos a estar más o menos como a las 11. 11 de la noche. Sí. Ok, un ratito. Un ratito más. Pero me comentan que hay personas que se quedan hasta la noche, toda la noche, ¿verdad? Toda la noche. Wow, wow, eso sí, pues, este, y mañana, ¿regresan? ¿Ya no? Sí, mañana regresamos, otro ratito. Oh, ok. Otro ratito. Bueno, lo dejo tranquilo. Gracias. Disculpe por mi atención. Bueno, gracias. Esto es acá en el panteón municipal de acá de Ixúcar de Matamoros. Acá están, acá hay más familia, acá hay más familias que vienen a visitar a sus seres queridos, que vienen a estar un rato. Y yo voy a, yo les voy preguntando, ya que, pues, en estos momentos, pues, la verdad, muchas veces prefieren estar tranquilos, prefieren estar en paz. Bueno, le vamos a preguntar aquí a la señora, ¿esta familiar que ustedes están velando o es familiar de alguien de ustedes o de todos? Es mi papá, mis papás están acá. Oh, wow. Oh, los dos están ahí en esa, los dos están en esa misma puerta. Sí, los dos están en la misma. Y ahorita, ¿ustedes hasta qué horas tienen pensado estar? Ya, de hecho, ya tenemos acá como dos horas. Y ya nos vamos. Llegaron temprano. Sí. ¿A qué horas se abrieron el patio? Antes de que sus clientes pusieran. Y lo importante es que vinieron a visitarlo y que no se olvidan de él. Sí, claro que sí, recordarlo. Sí, recordarlos más que nada. Bueno, gracias. Sí. Gracias. Bonita noche. Gracias. Hola, don. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Viene a visitar a su familia, a su familiar? Claro que sí. Sí. ¿Quién es? ¿Usted podría saber? Ah, no, pues es mi mamá. Oh, su mamá. Oh, wow. Sí, claro. Wow. Como pudieron escuchar, es su mamá, su papá también. Sí, también. Wow, los dos. Wow. ¿Y esto viene usted lo hace año con año? ¿Es por acá de Izúcar o viene de fuera? Bueno, tengo familia acá y también yo vengo de aquí. No, de la Ciudad de México. Es la segunda, ¿escucharon? Es la segunda persona que viene desde la Ciudad de México. Por ahí hay otro señor que también viene de la Ciudad de México, que acaba de llegar. Pero lo bonito es que no se olvidan de sus familiares que pues ya no están con nosotros y que pues vienen a visitarlos. Claro que sí, pues es la tradición, ya sabes, pues cada año. Cada año, cada año. Y se quedan acá ahorita hasta qué hora, qué rato allá. Pues ya tenemos dos horas. Dos horas. Porque tenemos, yo creo que un par de horas más y ya nos vamos. Bueno, como pueden ver, igual acá hay más personas. Acá hay más familia que vinieron a visitar a sus familiares, a sus difuntitos. Y bueno, yo continúo mostrándoles un poquito más. Y vean, la gente sigue llegando. La gente viene y viene y viene. Esto va a ser toda la noche, toda la noche. Me comentan que esto va a estar, toda la noche va a estar llegando gente a visitar a sus familiares. De verdad que esto es bonito. Vean, a este le pusieron una crucecita, un collarcito. Y es que muchas veces no importa, no importa cómo lo haga. Así sea una flor, así sea una flor, lo importante es que no se olvide, que no se pierda esta tradición. Como me decía, como me platicaba un señor, que muchas veces las tumbas no es que estén abandonadas, sino que muchas veces hay personas pues que no tienen los recursos para comprar flores, para comprar todo tipo de cositas que conlleva un altar, especialmente la flor. Muchas veces pues no lo tienen, pero otros pues hacen el esfuerzo. Como vean, él viene cargado de flor, vean, trae su rollo de flor. Muchos pues tal vez tendrán la economía, otros no, como me platicó el señor. No es porque estén abandonadas, sino porque a veces pues no hay, no hay para comprar todo lo que se ocupa, como pues la flor, la cera, la vela y todo lo demás. Entonces el señor está acomodando las florecitas. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Viene a visitar a su familiar? Así es. ¿Qué es papá, mamá o este hijo? Oh, es su hijo. Sí. Wow. ¿Lo escuché? Oh, su hijo y su mamá. Ajá. Oh, ¿acaba de llegar o ya tiene su ratito? Apenas, apenas bien. Oh, ok. ¿Y se va a quedar acá un rato? ¿Un ratito? ¿Más o menos una hora? A lo mejor como unas tres o cuatro horas más o menos, si es que hay chance. Oh, bueno, así es. Bueno, amigo. Bueno, gracias. A usted que te vengan. Gracias. Aquí hay una familia completa. Vinieron los niños también a visitar. Y es lo bonito. Como muchos señores me vienen platicando, que es lo padre, es lo bonito que vengan para que no se les olvide y no se pierdan estas tradiciones, sino que pues tal vez se escuche un poco mal, pero cuando ya nosotros los mayores, los adultos, ya no estemos, que ellos continúen con esa tradición. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Viene a visitar a su familiar? A mi papá. O su papá. Sí. ¿Y desde a qué hora llegaron? ¿Acaban de llegar? Acabamos de llegar. Ok. ¿Y más o menos qué tiempo piensan estar acá? Pues hasta que el cuerpo aguante. ¿Toda la noche? Pues sí. ¿Escucharon? Ellos piensan quedarse toda la noche. Hay otros de igual manera, que tal vez se queden a medianoche, dos de la mañana, tres de la mañana, porque a veces pues da sueño. Bueno, muchísimas gracias, los dejo tranquilos. Sí, va. Ok. Bueno, como pudieron escuchar, pues sí, la verdad que mis respetos para ellos, ya que, ya que, pues, amablemente platican conmigo. Disculpen, ya los interrumpí. No se preocupen. Gracias. Acá está, es toda una familia completa de, todos son de una misma familia o diferente? No, no, es una sola familia. Ah, o sea, papá, mamá, hijos, todo. Wow. Y vienen a visitar, vienen a estar un rato con, ¿quién? Con mi abuelita. Oh, con su abuelita. Mi abuelita. Wow. ¿Es la única que está en esta tumba o hay otras? No, es la única. Como pudieron escuchar, pues vienen a visitar a su abuelita. ¿Y ustedes tienen pensado quedarse toda la noche o nomás un rato? No, nomás un ratito hasta las 10, 11 de la noche. Ah, ok. Muy tardar. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras y los dejo tranquilitos. Gracias. Gracias, ¿ok? Y la gente sigue llegando, ¿ves? La gente sigue, continúa y continúa llegando, ¿ves? No termina. Y esto va a continuar toda la noche, toda, toda, toda la noche. Hola. ¿Vean? Continúa toda la noche. Y está grande. De verdad que este camposanto, yo no había entrado. No había entrado. Es la primera vez que yo vengo. No, la primera vez que yo entro a este camposanto. Y sí, está grande. La verdad, está grande, vean. Aquí están, igual manera, están adornando, le están poniendo las florecitas. Vean. Hola, están ahí. Pero estos vinieron preparados porque traen hasta su cafecito. ¿Verdad? Hola, ¿cómo estás, doña? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, vean. Ellos sí se vinieron porque traen hasta su cafecito para quitarse el frío. Bueno, ¿vinieron a ver a su familiar? A mis hijos. Oh, sus hijos. Mi esposo. ¿Hace tiempo que partieron? Mis niños, sí. Ya tiene años. Y ahorita la cruz es de un hijo que se accidentó. Oh, wow. O sea, que reciente. Sí, el 11 de este mes. O sea, el 11 de octubre. Sí. Ah, o sea, de este mes. No, discúlpeme, discúlpeme de verdad lo cuanto lo siento. De verdad que mis más sinceras condolencias. De verdad que mil, mil gracias por darme esas palabras ya que la verdad pues. Que yo, yo no me imagino el dolor de usted que debe sentir porque pues obvio. Es un hijo. Es un hijo. Y acaba. Oh, lejos se accidentó. Oh, se accidentó allá en Tijuana. Él vivía en Tijuana. En su trabajo. Wow. Se electrocutó, muy trabajaba en el boxeo de electricidad. Ajá. Y se electrocutó. Wow, wow. No, pues. Muy trabajador. Bueno. Bueno. La dejo tranquilita con sus familiares. Sí. Y con sus adjuntitos. Y muchísimas gracias por sus palabras. Ok. Escucharon, escucharon esa historia. De verdad que acaba recién, recién este mes de octubre falleció su hijo en un accidente en Tijuana. Se electrocutó. Y es que todos aquellos que trabajan en la electricidad corren un gran riesgo porque si no se protegen, si no usan las herramientas adecuadas, es muy, pero muy peligroso. Hola señora, buenas noches. Viene a ver a su familiar. Viene usted a reglar su tumpita. No, sí. Ah, ¿a qué horas llegó? Acaba de llegar. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Y se va a quedar un ratito. Un rato. Un rato. Unas horas, dos horas. Sí, un rato, unas horas. Oh, ok. Sí. Wow. Bueno, gracias. Sí, sí. Gracias. Bueno, vean y como pueden ver aquí están los niños también que los traen y eso es lo bonito porque pues los niños van mirando, van viendo y de alguna manera cuando nosotros ya no estemos, ellos son quienes van a continuar con esta tradición. ¿Verdad señora? Sí. Ellos son los que van a cuando. Así uno les enseña a uno para que ellos vayan. Ajá. Sí, porque cuando nosotros ya no estemos, pues ellos son quienes seguirán con la tradición. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, adiós. Permisito. No, este panteón es grande. Yo no había entrado. Es la primera vez que yo entro y es por motivo de esta fecha porque yo quiero mostrarles a ustedes cómo es que son estas tradiciones, cómo es que es hoy 1 de noviembre y mañana 2 de noviembre acá en los panteones de este lugar de acá de Ixúcar. Me encuentro en Ixúcar de Matamoros, en el municipio de Ixúcar de Matamoros. Vean, y la gente sigue llegando. Y esto va a estar toda la noche, toda la noche. Ahorita no se logra ver bien del todo, obvio, porque está un poco oscuro. La luz que traigo no ilumina bien del todo. Pero esto va a estar toda la noche. Van a venir familiares a estar un rato con sus fieles difuntos. Como les digo, este es el panteón municipal de Ixúcar de Matamoros, Puebla. Y vean, acá está otra tumba que ya la adornaron bien. Ahí está. Acá está otra. Esta vez hicieron pura flor blanca. Esta es la tumba a la cual vinieron a adornar. Vean su copalito. Ahí está su somerio. Vean, estas son las florecitas. Esta es la flor. De su pelo, de su chino. Vean qué bonito que ven. Y esto va a ser así toda la noche. Más noche incluso se van a ir llenando las tumbas de flores. Se va a ir viendo más amarillo, más tapizado de esta flor. Que la verdad es la más, como la más, que se utiliza más en estas fechas. ¿Es su familiar el que está? Sí, es mi abuelo. Oh, su abuelito. Su abuelito. Así, me acomodo más para aquí. Su abuelito. Solo su abuelito, hay alguien más. Porque a veces, hay veces, nos enciman en una sola tumba. Sí, hay más familiares. Como pudieron escuchar, por lo regular nosotros acá, pues muchas veces, el espacio no nos da para ir, o sea, uno del otro continuamente. Sino que muchas veces, pues en una sola tumba, se entierran varios familiares. ¿Verdad? Varios, varios, sí, pues sí, varios familiares. Sí. Y bueno, y ahorita ustedes, ¿hasta qué horas van a estar acá, en su tumbita? Pues otro rato más. Otro rato más. Aquí vamos a estar, sí. ¿No se quedan toda la noche? No. No. Hay personas que sí se quedan toda la noche, me han dicho, ¿verdad? Ajá. ¿Mañana regresan? Sí, a lo mejor sí. Otro ratito. Otro ratito. Bueno. Ajá. Bueno. Muchísimas gracias por sus palabras. Sí, ángale. Se lo agradezco. Y vean, la gente sigue y sigue y sigue llegando. Y esto va a ser así toda la noche. Toda, toda la noche. Así como llega, de igual manera, mucha gente va saliendo. Ellos ya fueron, ya visitaron sus familiares, ya estuvieron un rato, ya estuvieron un momento con ellos. Pero de igual manera, vean, sigue y sigue y sigue llegando. Y eso así va a ser toda la noche, va a ser toda, toda la noche. Hola, hasta luego, buenas noches. Me comentan que así va a ser toda la noche y hasta mañana, hasta como esta hora. Es decir, son 24 horas que va a estar así toda la noche entrando y saliendo gente, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y es que, pues el panteón es grande. Creo que es el único de acá, de Ixúcar, de Matamoros. Y pues, es muchísimo. Son 14 barrios. Son 14 barrios y me parece que los 14 barrios vienen hacia este panteón. Aquí es donde se entierran. Y pues, por obvias razones, pues es que viene toda la noche va a estar llegando gente, ya que es muchísima. Quise mostrarles un poquito acá. De igual manera, me voy a dar cita mañana acá por el día para ver cómo ya está. Porque ahorita ya empezaron a adornar, pero aún faltan muchas, muchas tumbas. Y como dice el señor, muchos tal vez no tienen, pues, la economía. Porque sí, la verdad que una ofrenda, una ofrenda, por sencilla que sea, el costo, el costo de una ofrenda, por sencilla que sea, es de no menos de 3 mil pesos. No menos de 3 mil pesos. Y no todos, no todos tienen la economía. No todos tienen, pues ahora sí, hay que decirlo, no todos tienen el dinero para comprar todo lo que conlleva un altar, lo que conlleva, pues, venir a adornar una tumba. Y es por eso que muchas tumbas, pues, las ves con poco, con una florecita, con solo una macetita. Pero eso no, no importa. Lo importante es que vengan sus familiares y los visiten y estén un rato con ellos. Que no se olviden. Es eso. Es lo más importante. Que no se olviden de sus familiares. Y bueno, desde acá me despido de ustedes. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!